¡Gol! ¿Jugás mañana en...? No, el viernes a las 2. ¿Ah, el viernes al final? En el... ¿Con el ganador de...? No, no, ya blanco con un dieciséisavo. Sí, pero no se sabe. No, no, porque ya está. Ah, porque esto es pre-cuali, está bien. Claro, esto es pre-cuali. Lo otro ya es cuadro. Contra pareja aquí de Córdoba. Faltan muchos cruces. Sí. No, no, pero ellos ya salen también dieciséisavo. ¿Quién? Los que yo juego en contra. Sí, sí. Lo espero yo. No, no, no espero. ¿No esperas de Quali? No, no. Me cruzo directamente con dieciséisavo. Y Nahuel también. Nahuel también. No, Nahuel espera. Nahuel espera la Quali... Cuatro, creo. Ajá. Sí, eso depende, viste cómo lo vayan sabirtiendo. ¿Jugá bien, Daniel? Sí, antes jugaba un juegazo, ahora está grande, pero sí. Está muy... Fuera de juego, pero sí juega bien. ¿Jugá bien? Fue ligero. ¿Sí? Sí. No me parece mal. Este juega sin la soga, tiene que jugar una soga. ¿Es obligatorio? Sí. Lo no lo ha visto el árbitro por ese, ¿no? ¿Quién es el árbitro? No sé quién lo ha visto, no lo vi. No sé quién es el árbitro. No sabía que era obligatorio. Sí. Sí. Sí, bueno. Profesional es... Sí, porque podés hacer vos estadien, no podés... No, con la paleta. Claro, ha pasado que se le ha... Mira, llegó. Ha pasado que se le ha salido de pavete y paso por otro lado Entonces reglamenta